Hola, somos y Claudia de la península de Yucatán en México. Estamos en el Palacio de San Susi, patrimonio de la Unesco, y vamos a visitar sus jardines. ¡Vamos a ver el parque! Vimos que Deutsche Welle convocaba un concurso de fotografía de monumentos patrimonio de la Unesco, y recordé que teníamos una linda imagen de Chichen Itza con nosotros saltando delante de la pirámide. Mi marido me dijo que la subiéramos a la red enseguida. A los pocos días llegó un correo. Habíamos ganado, y por eso estamos acá. Nos alegramos mucho, es muy lindo, un día de ensueño. Poco después de trasladarme allá, lo conocí en un centro de submarinismo, y ya llevamos 12 años juntos. En 2006, un chamán maya nos casó, y ahora estamos felices. Pues estoy de cinco meses, y esperamos una pequeña princesa maya para año nuevo. ¡Vamos! 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 También hay muchos monumentos, patrimonio de la UNESCO. Es fantástico que se conserven todas estas antigüedades para futuras generaciones. La cuestión es cómo lograron el turquesa. Todavía hoy se desconoce cómo los mayas obtenían el color turquesa. Una cerveza de trigo, por favor. ¿Un vaso? Casi como en el Caribe. Algo más fresco, pero magnífico para relajarse luego de un día como este. ¡Vamos! Fue maravilloso haber estado en Berlín y en Potsdam para descubrir sus fantásticos monumentos, patrimonio de la UNESCO. Esperamos volver pronto. ¡Adiós! ¡Chis! ¡Chus! ¡Chus!